Impeyye, el futuro del influencer marketing. No sé, hay mucho debate ahorita entre formato corto y formato largo. A mí me sigue gustando más el formato largo. Puede que tenga algo que ver con mi nicho, pero yo no te puedo dar una recomendación de compra de un iPhone en 30 segundos. Para mí, crear contenido largo es, primero que nada, tener algo que decir. Porque hay gente que trata de hacer videos largos y se siente cuando lo estás llenando como que de más. Ajá, cuando lo estás forzando. Entonces, ya, yo ya mis videos, si voy a hablar de 10 tips para el iPhone, empieza el video y es tip número uno. Vas a hacer esto, esto. En vez de, hola, bienvenidos a TechSantos, vamos a estar hablando hoy de 10 tips para el iPhone. Ya lo vieron en el título, ya lo vieron en la miniatura, ya saben qué está pasando. Si le pican al video, entras. Yo creo que el futuro del creador de contenido es ser diverso. O sea, ser un, poder hacer de todo. Pues es que al final, o sea, creo que las redes sociales son un medio para generar tu marca personal y que crees negocio de eso, ¿no? Y pues una red social no te lo va a dar tan fácil. O sea, necesitas diversificar, necesitas estar en todas partes. Como cualquier marca comercial o industrial que hayas ahí afuera, están en Panorámicos, están en la tele, están en las radios, están en redes sociales, están en todas partes. Social Trenders, en línea. Hola y bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marcia Yala y de verdad muchísimas gracias por estar en un episodio más aquí, donde como tú sabrás, o aquellos que son nuevos en el podcast, hablamos sobre todo en el ecosistema de los creadores de contenido e influencers, enfocándonos en managers, en conversaciones con influencers, conversaciones con marcas, con plataformas y con todo lo que sigue alimentando, pues al final, esta industria. Y como cada martes, hoy les tengo un súper invitado, del cual les voy a hablar en unos momentitos más, sin antes recordarles sobre InPager, que es la plataforma que está profesionalizando esta increíble industria que pues a todos nos encanta. Así que ahora sí para comenzar, pues hola Tech Santos. Hola, ¿cómo estás? Gracias Marcia por invitarme aquí a platicar de esta bonita industria. No, la verdad es que me, pues te escribí hace muchísimo tiempo y habíamos estado como que a ver cuándo sí, cuándo no, y pues de verdad muchas gracias por darte el tiempo de venir ahora sí, pues ahora sí que compartir tu experiencia con todo lo que has vivido, que para mí es súper valioso. Claro, no hombre, hay mucho de qué platicar y pues emocionado estar aquí. Gracias. Y a quien no le gusta hablar de su trabajo. Y sus éxitos, ¿verdad? Exacto. Sí, no hombre. Qué bueno que estamos aquí. Te voy a presentar un poquito para aquellos que no conozcan a Adrián y no me quiero equivocar, entonces, bueno, Adrián Santos, mejor conocido como Tech Santos, es un youtuber especializado en temas de tecnología. Y si no me equivoco son, o más bien sé que no me voy a equivocar porque tú lo dices en todas partes, noticias, unboxings y reviews. Así es. Siendo, la verdad, para mí una de las personas que más profesionalizado estás en todos los sentidos. O sea, tienes la comunicación muy balanceada en todas tus redes sociales, es muy fácil encontrarte, es muy fácil contactarte y eso se me hace increíble. Y también gracias a eso, lo que yo he visto es que has creado una comunidad de más de un millón de seguidores en las diferentes plataformas. Sí. Que neta, o te aplaudo un chorro y más porque te conocí que hace tres años estábamos platicando. Hace tres años, sí. Y era otro panorama. Llevo con el proyecto cinco años y pues hace tres años que no hablamos y esos últimos tres años ha crecido bastante. Sí, no manches, es lo que veo y pues bueno, hoy nos viene a compartir toda su sabiduría en todo lo que has hecho en este punto. Así que, ¿algo me falta de tu presentación o que quieras mencionar extra? No, soy un nerdo, un geek, hago videos de tecnología, me gustan los teléfonos, los gadgets, las cámaras, los drones, todo, televisiones, estoy viendo aquí todo el equipo del estudio, está muy divertido las luces y todo. Y es lo que me gusta y siempre me ha gustado desde chiquito, entonces tengo la oportunidad ya de dedicarme a esto y poder compartir esa pasión en el internet a través de reseñas de gadgets y dispositivos y atendiendo eventos muy padres de tecnología alrededor del mundo. Generalmente, a todos los invitados, me gusta mucho hacerles la pregunta de ¿qué es un influencer para ti? Y digo, puedes ser un creador de contenido, puedes considerarte, no sé, youtuber, como tú prefieras, pero dentro de este rubro de estar como figura pública, ¿para ti eso qué representa? Pues hay muchas palabras, como dices, influencer, creador de contenido, youtuber, tiktoker. No me gusta, como creo que la mayoría de creadores no nos gusta definirnos por una plataforma, sino somos personas que nos gusta expresar historias o expresar alguna pasión o algún gusto o alguna enseñanza en el internet. Es una profesión bastante nueva que hasta solamente los últimos 3, 4, 5 años se ha podido monetizar bien al grado donde podemos vivir de esto. Yo ya vivo tiempo completo de redes sociales y estoy casado y pago una hipoteca y tengo empleados y, o sea, se siente más formal que ya nada más cuando hacía videos en mi recámara en casa de mis papás, ¿no? Pero para mí, sin definirlo, yo creo que la mejor manera es creador de contenido. Porque así puedes diversificar en diferentes plataformas y estar experimentando con cosas nuevas. Porque también creo que si te limitas mucho a una plataforma, a pesar de que soy fan de YouTube y me identifico más con ser YouTuber, o sea, YouTube es lo que más me gusta y lo que más le echo ganas y pues llevo viendo YouTube desde que empezó. Creo que es importante, ya que es un negocio, estar en todas las plataformas. Sí, totalmente. Yo lo veo contigo y varios de los cadáveres que han estado aquí que al final, y algo que me encanta es que ya se le puede llamar profesión. Que en un pasado había mucha gente que le daba miedo a decir la palabra profesión o así, y ahorita ya, como tú le dijiste, a ver, esto es una profesión, es mi carrera, me dedico a esto, vivo de esto. Y pues que, no sé, uno que se dedica a esto full time y dices, qué padre. Sí, claro. Y cuando... Que más gente se está uniendo. Hace dos, casi tres años, cuando le dije a mi papá que iba a dejar el trabajo para hacer esto tiempo completo, él me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? O sea, esto es un error, eso no existe, necesitas tener un dinero seguro si quieres tener una familia. Y no existía. Y todavía se batalla mucho. Todavía hay mucha gente que no lo entiende. Todavía hay gente que todavía me dice, ¿cómo a eso te dedicas? ¿Cómo haces dinero? Todas las mismas preguntas de siempre. ¿Cuándo te vas a poner a trabajar, no? Ajá, que cuando te vas a conseguir un trabajo de verdad y pues, lo mismo de siempre. Pero creo que cada vez y a través de este tipo de podcast se hace más consciente la profesión y también más gente quiere entrar. Es un mercado que está creciendo muchísimo y que creo que va a seguir creciendo los próximos 10, 20 años. Sí, totalmente. Dato curioso, esta semana de ahí que hay más de 40 millones de personas en el mundo que se consideran a sí mismos influencers. ¿40 millones? 40 millones. Más de 40 millones. ¡Qué cool! O sea, hay demasiados. Y cuando decimos influencers, creo que así es como la palabra generalizada. Sí. Pero sí. Oye, te quería preguntar. Yo más o menos recuerdo cuando te conocí que me platicaste, pero quiero que cuentes cómo iniciaste tú. Porque si bien ya traías esta onda de tecnología y demás, ¿qué fue lo que realmente te hizo ya decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a crear contenido. Mira, TechSantos, el canal de tecnología que tengo, la razón por la que estoy aquí, empezó en el 2018, pero yo subí mi primer video a YouTube en el 2010. Siempre me gustó. Siempre me gustó como que hacer videos y subirlos. Era ese chavo raro en la escuela que subía videos a YouTube. Y no sé por qué, no sé de dónde salió el gusto de crear videos. No sé si es alguna tendencia narcisista que me gusta estar en cámara o me gusta la creatividad o me gusta contar historias, pero desde muy chico me gustaba hacer videos. Y antes hacía videos, hice varios videos de challenges y blogs y cosas así. Tenía un canal de música también. Estoy muy metido en la producción musical. Me gusta mucho. Toco muchos instrumentos y creo música. He tenido grupos y fui DJ y otras cosas. ¡Guau! Sí. Entonces también tuve un canal de covers en YouTube, un canal de remixes y cosas así. O sea, también estuve experimentando el mundo de música. Todos esos básicamente no tuvieron vistas o muy poca gente. Llegó a él, sí. Y a la par con todo eso durante mi vida, pues siempre me ha gustado la tecnología. Desde chiquito, siempre cuento la misma historia, pero desarmaba yo tipo la impresora de mi casa porque me gustaba como que ver todo lo que estaba adentro y cómo funcionaba y cómo se conectaba. Me gustaba instalar las televisiones, o sea, hacer cosas con gadgets y con electrónicos, ¿no? Y también yo empecé a ver contenido de tecnología de Estados Unidos. O sea, en México no había mucho, pero yo veía canales grandes como Unbox Therapy, los que conocen tecnología saben, MKBHD, este, Linus Tech Tips y todo lo que quieras de los gringos. Yo los veía y decía, wey, qué chido jale. O sea, esta raza se dedica a que les manden productos de tecnología, juegan con ellos y se graban videos y los suben a la internet con sus opiniones y de eso viven. Qué fregón. Ajá, se me hizo como que el trabajo más chido del mundo y dije, pues vamos a tratar, voy a hacer un canal de tecnología. Y en el 2017 abrí el canal, pero en el 2018 subí el primer video. No manches, te tardaste un buen, ¿eh? Sí, me tardé un buen. Este, y me tardé un buen porque ese primer video que grabé no me gustó. Es una historia curiosa. Salió el Nintendo Switch en marzo 3 del 2017. Me sé la fecha exacta y todo. Y ese día dije, voy a abrir, ahora sí voy a abrir mi canal de tecnología porque fui, hice fila, compré el Nintendo Switch, fui de las primeras personas en comprarlo en México y estaba bien emocionado con el nuevo juego de Zelda, Breath of the Wild. Entonces fui, lo compré y dije, pues es mi oportunidad, soy de las pocas personas en México que lo tiene. Que lo tiene. Voy a grabar un unboxing y lo voy a subir a YouTube. Entonces ahí fue donde creé el canal de YouTube, busqué nombres y todo. Este, yo quería que se llame Santos Tech, pero no estaba disponible. Entonces le puse Tech Santos y ahora me suena raro, Santos Tech, como que Tech Santos fluye, ¿verdad? Igual y después de 5 o 6 años de branding se quedó. Pero ese primer video lo grabé en mi casa con la cámara de mi papá. Mi papá tiene una cámara que me prestaba y estaba horrible el video. O sea, ¿Pero en cuestión de calidad o cuestión de contenido? En cuestión de todo. O sea, es bien difícil hasta que lo haces. Grabar una toma de arriba para abajo es más complicado de lo que parece. O sea, que se vean tus manos bien y que esté bien la luz y todo. O sea, yo me acuerdo que lo puse en un tripié que estaba volteando para abajo y se veía la pata del tripié porque no tenía como que una extensión o un brazo para... o sea, no estaba bien puesto. O sea, no tenías el equipo. Y puse la caja arriba de unos libros y no tenía luz. Entonces, era la luz amarilla de casa que se ve horrible en video. Ya. Y se veía mi sombra en la arriba de la caja. Entonces, no se veía bien lo que estaba abriendo. O sea, todo mal. El video así tipo terrible. Oye, pero ya estabas iniciando bien porque al final ya estabas haciendo una toma de... o sea, la cámara arriba, el ángulo con el aparato debajo. O sea, ya... Estaba intentando... Por ahí ibas, ¿no? Estaba intentando replicar lo que yo veía en YouTube de otros youtubers de Estados Unidos haciendo ese tipo de unboxings, ¿no? Ya. Este... Y ese video en el 2017 lo grabé y no me gustó. Empecé a editar y no me gustó nada y dije, no, está horrible esto, no lo voy a subir. Ya. Y hasta un año después, en el 2018, este... ya que tenía ahorrado un poquito de dinero, compré una mesa blanca, compré luces blancas, este... compré un tripié para poder acomodar la cámara arriba y ya lo hice bien y ahora sí ya empecé como que el canal. Fíjate que escuchándote de esa historia específicamente, siento que va un poco como eh... que tú hiciste lo que normalmente no se recomienda hacer. Sí, no se recomienda hacer. Ajá. Se recomienda nada más súbelo y... Y vas viendo y tú en este caso que... ¿Qué frego que si lo lograste? Porque hay demasiada gente de afuera que invierte en equipo y que también graba un video y lo dice no. Entonces digo, por un lado, qué padre que tú, aunque entraste como a ese valle de la muerte de... Sí. Compré todo, chance nunca lo subo, sí lo hiciste y continuaste. O sea, eso es lo que me impresiona de este caso que estás contando. Sí. Ya sé que como que el tip es graba con lo que tengas y súbelo. Exacto. Este... Mi caso es diferente, todos los casos son diferentes. Exacto. Este... Yo creo que a mí me ayudó, o sea, haber comprado la mesa y las luces, me puso las pilas de... Ahora sí hazlo. Te motivó. O sea, me gasté, no me acuerdo cuánto, unos 5 mil o 10 mil pesos en comprar todo el equipo y dije, ahora lo tengo que aprovechar y me comprometí a hacer dos videos a la semana por un año. Esa fue como que mi meta a mí mismo. Sí, personal. Y dije, no importan los likes, no importan los views, no importa nada, nada más hazlo por un año, dos videos a la semana para realmente intentarlo. Si después de ese año tienes 20 followers, pues bueno, ya ríndete. Sí. Pero después de ese año tuve 10 mil seguidores. Madre. Entonces fue como que un proof of concept que le llaman. Sí. Para mí ese primer año fue, ok, creé esto, gente está interesada, se creó una pequeña comunidad de geeks como yo, este, de 10 mil personas y dije, pues ya nada más es agarrar esto, ya que empezó el fuego, ya nada más le echas más leña. Claro, que al final, siendo YouTube, 10 mil followers en un año no se me hace mal. O sea, en general no considero que YouTube sea una plataforma, al menos sin shorts, tan fácil de crear una comunidad. Sí, esto es mucho antes de TikTok y shorts y todo eso. gente, antes era mucho más difícil la viralidad. O sea, muy difícil. Déjame, no sé si mi memoria me está traicionando, perdón, pero cuando te conocí tú me dijiste que cuando publicaste tu canal o bueno, tus redes sociales como Tex Santos, no le dijiste absolutamente a nadie. Ah, Entonces, que no podían, o sea, que no era tan fácil de encontrarte porque decía, porque te iban a buscar como Adrián Santos, no como Tex Santos. Sí, y me daba pena. O sea, no quería que lo vean mis amigos ni mi familia, este, no le dije a nadie. O sea, lo grabé yo en mi cuarto, le dije nada más a mi novia Viviana, que ahorita es mi esposa. Saludos a Viviana. Saludos a Viviana. Que ella me ayudó, de hecho, desde el primer video, el fondo, porque otra cosa que no conté del primer video, no me gustaba, bueno, en casa de mis papás, pues es una casa más vieja, la pared es de ese concreto zarpeado con madera, y o sea, pues, de otra generación, ¿no? Ajá, no me gustaba cómo se veía, entonces Viviana me ayudó a construir una pared falsa, o sea, fuimos a Home Depot, compramos madera, Madre Santa, compromiso a todo lo que da. Ajá, compramos unos paneles de 3D Wall Art, se llama, los conseguí en Amazon, los pegamos todos y creamos esta pared falsa con un patrón como de tecnología blanco en la parte de atrás, y ese es el que utilicé por cinco años casi, lo acabo de quitar. Claro, ¿y de cuál habla? Sí, esa pared que cuando llegué a medio millón de suscriptores la rompí. No manches, no lo vi, o sea, lo publicaste, que lo... Lo publiqué, sí, que era como que el cambio ya de estudio y rompí la pared que para mí fue como que ahora sí empieza la segunda etapa, ¿no? Bien, otra cosa. Sí, pero justo eso, no le dije a nadie más que a mi novia que me ayudó bastante en el proyecto y era intencionalmente, una, porque me daba pena con mis amigos y mi familia y dos, porque no quería que se contamine el, según yo, como que el algoritmo de las recomendaciones. Ajá, que no tuvieras como estas personas que de alguna manera se siente a veces como si fuera trampa, porque dices, sí, tengo, no sé, 200 seguidores, pero esos 230 son familias en mí, porque ya me había pasado con proyectos anteriores donde, hey, acabo de sacar este canal de YouTube o acabo de hacer esto y se lo mando a todos mis amigos y familiares y todos se suscriben y de la nada tengo 200 suscriptores, pero los videos tienen cero views porque a nadie le interesa, son suscriptores falsos, literal, aunque sean tus amigos y tus familias, si no están viendo los videos, son suscriptores entre comillas falsos. Falsos, sí. Entonces dije, quiero empezar desde cero, no le quiero decir a nadie, quiero que YouTube, a ver si cae un suscriptor, entonces cuando lo publiqué, ni siquiera le dije a mi novia, o sea, publiqué el primer video, tenía un view y era el mío, tuyo, este, y me acuerdo que el siguiente día lo chequé y tenía tipo 6 views y dije, pues, pues alguien lo vio, no sé cómo, pero alguien lo vio, este. Y definitivamente no fueron tus amigos ni tu familia. No fueron mis amigos ni mi familia porque no les dije, este, y luego creo que dos días después vi un comentario, tenía como 20 views el video y llegó un comentario. El primer video que subí fue una reseña de los AirPods cuando salieron, los AirPods originales de Apple, platicando yo mi experiencia y mis opiniones del producto y un comentario que llegó y todavía tengo el screenshot del comentario. El comentario decía algo así como, muchas gracias por el video, me ayudó un chorro, se me antojó comprarlos, o algo así. Y yo vi ese video y para mí en mi mente, otra vez al proof of concept era de que a ver qué acaba de pasar. Grabé un video sobre algo que me gusta, lo subí a YouTube, no le dije absolutamente a nadie y de alguna manera esta persona lo encontró el video, lo vio, le gustó y comentó en el video. Y para mí eso era tipo de que wow. No, y es que honestamente creo que ese es el fin de todos los contenidos. O sea, una cosa es que vieron el título, ¿no? O sea, que pasaron por arriba. Y luego otra cosa es que se queden viendo lo completo. Luego, bueno, que lo vean unos segundos. Luego si se quedan a ver lo completo es una ganancia enorme. Y todavía que interactúen, dices, no manches, o sea, de 21 interacción, está, perdón, pero es un sueño, o sea, para empezar. Se me hace muy padre y a veces la gente siento que se clava mucho con los números de que no, es que tengo nomás un comentario, tengo más dos likes, pero al final yo creo que son pequeñas batallas. O sea, uno, la primera batalla, publicaste tu video. Segunda batalla, oye, pues empezó a moverse, la gente llegó a ese video. Tercera, alguien comentó y no solamente te comentó de que por comentar o que de pronto ahorita algo que pasa mucho es que te ponen promociones en tus comentarios. Sí, spam y. El spam, sino que realmente fue una persona que te dijo, oye, qué chido, voy a hacer algo con esto. Sí, Le encontró valor al video. Exacto. Que fue lo que a mí me gustó en esa situación. Y de ahí en adelante, como me comprometí a hacer dos videos a la semana, pues eso fue lo que hice, sí, cada, después aquí otro video y otro video y otro video, dos videos a la semana, no fallé por un año, creo que hasta la fecha no he fallado, he subido dos videos al canal de TechSantos a la semana, este, casi cinco años después. Sí. Y fue lo que me ayudó como que era crecer un poquito a poquito y se crea como esa bolita de nieve de cada vez más gente, cada vez más views y va creciendo y creciendo y creciendo y pues aquí estamos ahorita. Hablando de la experiencia, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué YouTube? O sea, ¿por qué es tu favorita? Porque digo, yo sé que estás en otras y no es como que nada más estés en una, pero ¿por qué YouTube es tu favorita al día de hoy? Creo que la razón es porque yo crecí viendo YouTube, o sea, yo cuando empezó YouTube en el 2006, 2005 creo que empezó, pero yo lo empecé a ver como 2006 o 2007, este, yo tenía que 14 años, 15 años, o estaba en el mero punto de como la adolescencia y veía mucho YouTube, o sea, me encantaba YouTube, yo veía YouTube, no veía la tele y me divertía muchísimo con diferentes creadores y diferentes temas que me gustaban y encontraba nichos, que es lo que yo creo que ha hecho que todo crezca, son los nichos, porque si tú vas a ver la tele tradicional, pues pones la televisión o pones el direct TV o pones lo que quieras y no, bueno, al menos en ese entonces no encontrabas cosas a las que tú te relacionabas o a ti te gustaban, este, o sea, podías ver, ajá, podías ver Friends en la tele o podías ver Los Simpsons o podías ver, no sé, El Chavo del Ocho o podías ver Pokémon, este, pero si yo quería ver algo de tecnología, pues no había dónde, tenías que entrar, si yo quería ver, no sé, un unboxing del iPhone 2 que acababa de salir, pues era nada más en YouTube, no había como que un programa en la tele, ahorita creo que ya las plataformas tipo Netflix y tipo Amazon Prime y HBO están enfocando un poquito más en nicho, ya están haciendo programas de esos que hace poquito vi uno que nada más es la gente esa que hace arte con vidrio, Blow Away o no, ¿cómo se llama? No sé cuál será. Y hay otro que nada más hacen quequitos, o sea, ya están haciendo más contenido de nicho en las plataformas grandotas y en las televisoras y cosas, pero en ese entonces en el 2008, 2009, o sea, no, entonces si querías encontrar algo específico, algo diferente, algo raro, este, era YouTube. Era YouTube. Y yo creo que crecí con esa idea de que me gustó y veía yo YouTubers y decía, qué padre, pues yo quiero hacer eso, ¿no? ¿Youtubers que veías, vamos a decir, mexicanos primero? Fíjate que bien raro, pero no consumía contenido mexicano. Mexicano, o en español. Creo que es parte de ser, este, acá de Monterrey, que estamos bien agringados y vemos mucho contenido de Estados Unidos y demás, pero yo siempre, o sea, esto que te platico de yo viendo YouTube a los 15 años era pura gente de Estados Unidos, o sea, yo veía a todos los creadores gringos. De alguna manera también siento que eso ha sido alguna ventaja para ciertas personas porque, digo, y esto es algo que dice mucha gente, todo lo que pasa, al menos en temas de entretenimiento en Estados Unidos se tarda dos años para llegar a México y Latinoamérica. Sí. Entonces, pues de alguna manera si tú lo viste cuando estaba, pues fresco en Estados Unidos, tú tuviste la oportunidad de traértelo a México cuando nadie lo tenía. Es un muy buen punto, sí. Entonces, creo que es una gran inspiración, ¿no? Sí, este, no lo había pensado así y sí, la mayoría de las tendencias y cosas vienen de Estados Unidos, entonces quizás sí me dio alguna ventaja estar consumiendo tanto contenido de allá. Sí, porque justo lo que estabas diciendo en tu primer video en el 2017 que ya ponías la cámara arriba y que se veía y que a lo mejor no te quedó bien, pero el concepto ya lo traías y eso no es algo que se veía en ese entonces, o sea, era mucho el blogging lo que se utilizaba en esos años. Digo, sí había YouTube, o sea, hay YouTubers de tecnología en México que ya estaban en el 2017 y sí veía de repente algunos, pero me gustaban más los Estados Unidos. Te inspiraban un poquito más. Sí. Oye, ¿tú no estudiaste algo de tecnología? Sí. ¿Cuál fue tu carrera? Estudié en el Tech, Ingeniería, es INT, es Ingeniería en Negocios y Tecnologías de la Información. Es una carrera que cuando yo entré era medio nueva. Espero que todavía siga, no sé si sigue esa carrera. Sí, pues sí, es tecnología, tiene que seguir. Pero vaya, lo que voy, es que qué chistoso que también estudiaste algo relacionado, lo único que sí complementaste tu carrera fue la parte de comunicarlo, ¿no? O sea, que eso lo aprendiste de algún lado, tomaste talleres para como guionizar, como solito. No, la verdad, si es algo que me preguntan mucho de cómo estar cómodo enfrente de la cámara o cómo hablar o cómo expresarte o cómo contar una historia, creo que nada más es de, como me gustaba hacer videos de otras cosas, me fui acostumbrando. Me pasó mucho con gente que, no sé, que está empezando un podcast y dice, es que no me gusta escuchar mi propia voz. Sí. Yo ya desde hace muchos, muchos años no me importa escuchar mi propia voz, o sea, me da igual escuchar mi propia voz, ya conozco mi voz. Mucho fue porque durante los primeros tres años de TechSantos yo editaba todos mis videos. Entonces, pues edité yo mis propios videos por tres, cuatro años que son, no sé, 300, 400, 500 videos que edité yo mismo de sentarte tres horas a escuchar tu propia voz y cortarlo y acomodarlo, ya te acostumbras y se te pasa el trauma, por así decirlo. Sí, sí pasa, sí pasa. Y también por la música, o sea, antes tenía un grupo y tocábamos en vivo y me paraba y yo tocaba el piano y cantaba en frente de personas, eso también me ayudó a quitarme mucho la pena. Que creo que ese es un gran punto, o sea, al final sí traías un poquito esta onda de presentarte ante gente al final del día, ¿no? Sí. O sea, que ahorita que decías eso se me vino a la mente esta idea de, o sea, creo que hay muchas personas allá afuera que les da pena hablarle a la cámara que no les gusta su voz, que sienten que no son lo suficientemente creativos. Honestamente, tenemos acceso a tanta información en este momento, a tanto entrenamiento, a tanta preparación, que si lo que sea que sientes que te está evitando de crear contenido, por ejemplo, el tema de la voz, ¿no? no me gusta cómo me escucho. Pues, y si eso te evita realmente crear contenido, entonces es algo al respecto. Hay miles de cursos de cómo modular la voz o miles de cursos de cómo hablarle a la cámara que te van a dar más seguridad, pero que ese tipo de cosas no sean un impedimento para que tú puedas crear tu contenido, ¿no? Que es lo que uno sueña al final del día. Todo se puede aprender y yo, de hecho, me preguntaba ahorita que por qué me gusta tanto YouTube. Yo aprendí todo en YouTube. Yo no sabía cómo editar videos. O sea, busqué en YouTube how to edit a video y veía contenido todos los días de cómo editar videos y cómo usar esta cámara y lo buscaba en YouTube y aprendía. Y cómo, y luego cuando empecé con el canal TechSantos me empecé a, a como a dictar mucho a YouTube. O sea, buscaba cómo crecer en YouTube, este YouTube Tips, este, entender el algoritmo de YouTube, cómo funcionan las recomendaciones, que es un CTR, que es un ABD, o sea, que es este, las métricas que utiliza el algoritmo para determinar qué videos son buenos y qué no. O sea, me clavé mucho en los datos y todo eso es de investigación de, de estar aprendiendo en YouTube y para el... Que nunca dejas de aprender, ¿no? Al final del día. No, todavía hasta la fecha veo esos videos y sigo varios podcasts que te enseñan y me actualizan en la industria y tienes que estar preparado, especialmente ahorita que cambia todo. El día de ayer, antier, se activaron, se activó la monetización de Shorts en YouTube. Te voy a preguntar de esos ojos. Y es un tema importante también y lo estuve estudiando y todo, pero si quieres al rato... Ahorita lo comentamos también. Hablamos de monetización en un momento. Pero de la pena y eso, nada más quiero decir, se puede aprender, pero también hay gente que le terquea demasiado y si hay un, por más triste que suene, si hay algo como que natural, ¿no? Sí. Y sí le da muchas ventajas a otras personas. No significa que no puedes aprender y sobresalir, pero si hay un talento, o sea, hay gente que nada más les prendes una cámara y tienen carisma y... Que tiene ese ángel, ¿no? Ajá, tienen carisma y voltean a ver la cámara y vienen emocionados y dices, wow, este vato nunca grabó un video en su vida y le sale naturalmente. Es como gente que nada más es mejor en soccer que tú. Puedes echarle un chorro de ganas y practicar y todo y le puedes llegar a ganar o a competir, pero si hay un factor de talento, por más roñoso que suene, este, que le puede dar ventajas a otras personas que unas. Cuando, y eso me recuerda cuando yo estaba chica, pues digo, creo que nunca lo he mencionado, pero yo, yo canto y de toda la vida, o sea, toda la vida estuve en cursos y demás. Yo me acuerdo que en mi primera academia de canto en la que estuve, pues a mí siempre me ponían de coros porque me decían es que, pues talento no tiene la niña, ¿verdad? O sea, le falta práctica y había otras chavitas que cantaban increíble pero porque ya traían, pues cierto, vamos a decir, cierto talento de que nacieron con él y su oído era más agudo que el mío, entonces podían hacer más cosas, ¿no? Pero, ahí fue cuando yo aprendí la parte de la disciplina porque justo llegaban todos los viernes, era como el ensayo de los recitales y, pues, yo era bien nerd y aunque no cantaba nada bien, me ponían una canción el viernes pasado y para el siguiente yo la traía aprendida de todo, o sea, la primera letra hasta la última, cada sonido, cada todo, aunque no la cantaba muy bien, pero me la sabía en completa, a comparación de estas niñas que había dos específicas que siempre era como ¡guau! cantando increíble, pero llegaba y no se sabían las canciones, entonces no podían ensayar y al final la maestra siempre terminaba regañándolas y me acuerdo que me daba pena porque a veces decían ¿ves? es que Marcela sí se sabe la canción, pero digo, nunca me las daba porque pues yo no cantaba bien pero al final siempre tuve como esa cosita de decir a ver, aunque tú no tengas esa, vamos a decir, esa facilidad a lo mejor de nacimiento todo se puede aprender y que es justo lo que estás diciendo y ahorita digo, yo me he presentado en teatros y he cantado ante el público pero me tardé más tiempo a lo mejor que ellas pero todo se puede, o sea, al final hay que irle echando ganas y no rendirse, no seguir aprendiendo sí, exacto creo que esa es la moraleja de lo que estamos diciendo ahorita oye, te iba a preguntar ¿qué es lo que consideras indispensable para cualquier persona que quiere hacer videos de formato largo tipo YouTube? es una buena pregunta hay mucha, no sé, hay mucho debate ahorita entre formato corto y formato largo a mí me sigue gustando más el formato largo puede que tenga algo que ver con mi nicho pero yo no te puedo dar una recomendación de compra de un iPhone en 30 segundos o sea, te tengo que platicar de la cámara, de la pantalla, de la bocina, cómo se compara con la generación pasada, cómo corre el procesador con diferentes aplicaciones entonces yo necesito como que un espacio donde puedo explicarte por 10, 15, 20 minutos con detalle y para mí al menos eso no aplica muy bien en contenido corto he estado empezando a hacer contenido corto de un estilo un poquito diferente o sea, no reviews y no información así muy densa sino cosas más divertidas y fluidas como gadgets extraños y cosas pero para mí crear contenido largo es primero que nada tener algo que decir porque hay gente que trata de hacer videos largos y se siente cuando lo estás llenando como que de más cuando lo estás forzando de oye el video me duró 5 minutos pero si un video dura 8 minutos en YouTube le pueden poner un anuncio en medio entonces hay raza que como que le mete así más un poquito de más y platícalo un poquito más lento o habla de algo más y eso te acaba afectando a la larga porque si tu video está aburrido la gente se va a salir si la gente se sale del aburrido el algoritmo de YouTube va a decir ah, la gente se está saliendo de este video entonces ya no va a recomendar ese video entonces te acabas afectando más por tratar de hacer videos más largos innecesariamente entonces para hacer un video largo necesitas tener información concisa otorgar valor durante todo el periodo del video o tratar lo mejor que puedas este y es que depende mucho de los nichos del tipo de contenidos sí, porque si estás hablando de comedia o de no sé chistes o estás hablando de tecnología o de cocina o estás no sé dando tips de la vida o lo que sea en cosas muy concretas ajá o sea para dar un tip así más específico tendría que saber como que de qué nicho es el el video para crearlo largo pero específicamente en YouTube hay algo que ya desapareció por completo los últimos dos años son intros y outros este porque y yo lo hice yo yo en mi canal entrabas tú hace tres años a un video de YouTube y era hola bienvenidos a mi canal de YouTube ¿cómo están? hoy vamos a hablar de cómo cocinar un pollo para cocinar un pollo es importante estar en la cocina y se tarda como que un minuto en empezar y es tiempo perdido la raza ya no tiene la paciencia para eso no, la adelantas ajá la adelantas y al adelantarle pasa lo mismo el algoritmo de YouTube dice no hombre este video le están adelantando entonces no no está chido entonces YouTube también detecta esa parte claro también lo toma en cuenta y de hecho ya te lo muestra cuando traes un video de YouTube sale una grafiquita abajo cuando mueves el cursor y se ve dice que point of interest o algo así dice cuando se sube como que la que la gente sí se puso a ver que la gente se saltó ciertas partes y también tú lo puedes ver en tus analíticos del canal pero entonces ya yo ya mis videos si voy a hablar de 10 tips para el iPhone empieza el video y es tip número uno vas a hacer esto en vez de hola bienvenidos a TechSantos vamos a estar hablando hoy de 10 tips para el iPhone ya lo vieron en el título ya lo vieron en la miniatura ya saben que está pasando si le pican al video entras entonces hay esta tendencia de como sobre explicar las cosas que a mí me pasaba hasta muy reciente he aprendido a tratar de resumir y valorar más el tiempo de las personas está bien interesante eso y lo estaba como medio relacionando por ejemplo con los podcasts que en este caso yo tengo el contenido largo que es este que a lo mejor podrán estar escuchando Spotify podrían estar viendo en YouTube pero la verdad es que yo no tengo o nunca he tenido la expectativa de que mucha gente vea el video largo más bien me enfoco más en los clips que pueden salir del podcast pero por ejemplo en los podcasts ¿cómo ves esa parte? o sea ¿qué es lo que...? es que depende de la plataforma o sea si lo vas a subir a Spotify y a plataformas de audio piensas en el usuario final siempre o sea si alguien va en su carro y pone el el Spotify ajá pone el Spotify pues está padre de que hola bienvenidos a este capítulo vamos a hablar de esto pues si ahí vas escuchando tranquilo no tienes prisa no tienes nada más que ver no hay competencia mucho de contenido si ya entraron a escucharte el podcast es porque seguramente lo van a escuchar lo van a escuchar completo sí que a mí me pasa eso yo soy más de podcast de YouTube que pongo de back en la oficina y de pronto veo y de repente estoy trabajando sí pero eso es lo que yo llamo contenido activo tú lo fuiste a buscar entonces lo vas a ver contenido reactivo es como TikTok cuando te lo muestran y tú decides si vale la pena tu tiempo o no o sea es contenido algorítmico de ya salió ahí ¿te interesa este video? no hay nada el que sigue el que sigue el que sigue el que sigue hasta que hay uno que te activa que te llame la atención sí entonces si te topas uno de esos videos y es una chava que no conoces y está diciendo hola bienvenidos este hoy vamos a el que sigue quiero otro hit de dopamina o sea no me interesa eso entonces depende de la plataforma que vas a hacer si fuera mi podcast las intros y lo largo y así eso déjalo en el podcast en el podcast pero no corto por eso es que funcionan los clips porque son directo al grano va a haber un clip de esto yo explicándolo en Instagram o en algún lado seguramente y es porque va directo al grano alguien que vio ese video inmediatamente le está otorgando valor no tiene ni tiempo de irse en YouTube yo igual pudiera quitar el intro o sea si ya si ya vieron en el título de que entrevista con Tex Santos pues ya saben a qué están entrando le picas al video y ya estamos platicando de algo interesante pues los agarras luego luego en vez de introducirlos y hola y todo esto está buenísimo esto para todos los podcasteros lo voy a poner específicamente hablando de eso porque a mí me sirve y creo que a todos a toda la gente que estamos en esta onda también sirve bastante yo por ejemplo que no me especializo en ninguna red social en específico yo más bien estoy como ahorita muy casada con el objetivo de por qué está el podcast y al mismo tiempo que creo que es muy complicado intentar crecer en todas las redes sociales cuando estás enfocado en una entonces yo ahorita estoy así como bueno pues vamos a estar aquí, aquí, aquí aquí, aquí vamos poco a poco vamos descubriendo por dónde entonces gracias por darnos ese atajo a todos en Social Trenders oye tomando ahora sí como la parte de los videos cortos que justo estabas comentando ¿cómo ves esa evolución? o sea que de pronto veo mucha gente que es muy viral y no sabe qué hacer con eso de pronto mucha gente que quiere hacerse viral y no encuentra por dónde pensamientos generales ¿cómo ves videos cortos? definitivamente es algo que llegó para quedarse o sea todavía hay gente que dice que no TikTok se va a morir no se va a ir a ningún lugar o sea el contenido corto ya no es como que y gente dice no se va a morir como vaino se va llegó para quedarse o sea el contenido corto y se ve porque lo están replicando en todas las plataformas YouTube Shorts Instagram Reels TikTok y luego Facebook Reels en todas las plataformas ya adoptaron ese modelo porque se dieron cuenta que es una manera muy efectiva de atraer usuarios a su plataforma y mantener usuarios en su plataforma que es la idea de todos o sea todas las aplicaciones en tu teléfono su meta es que estés en su aplicación el más tiempo posible porque así venden anuncios y demás entonces llegó para quedarse entonces si para gente como yo que somos y todavía me siento nuevo pero de la vieja escuela de que hacíamos videos largos en YouTube y así nos tenemos que adaptar o sea no hay de otra tienes que porque si no si te puedes llegar a quedar atrás o sea sí creo que es importante al menos considerar una estrategia de contenido corto lo más mínimo que puedes hacer es agarrar tu contenido largo cortar diferentes clips y subir eso como contenido corto ¿no? en un podcast funciona muy bien pero para un YouTuber o algo que hace videos largos pues no sé un video de 10 minutos de cómo cocinar un pollo pues cómo haces eso en clips está un poquito más complicado tienes que agarrar ciertas partes o agarrar momentos chistosos o no sé pero sí creo que nos tenemos que adaptar porque es una manera de crecer muy es una manera de atraer audiencia yo lo veo como un top of the funnel se llama en marketing que es nada más manera de que entre gente sí y de ahí los puedes ir como que canalizando a los diferentes negocios o líneas que tengas ajá y también los números venden o sea quieras o no yo por ejemplo TikTok nunca había subido nada a TikTok hasta hace como seis meses ok literal o sea yo entré a TikTok tardísimo o sea creo que en el verano del 2022 debía haber empezado cuando salió TikTok que a ver aquí tengo tienes más de trescientos y siete mil followers en TikTok sí o sea tampoco no estás tan mal pero si hubiera empezado hace dos años seguramente tuviera cinco millones fácil sí es probable es muy probable este porque empecé tarde en TikTok digo nunca es tarde ni temprano pero pero empecé tarde entre comillas ajá hubiera sido mejor hubiera agarrado más audiencia a lo mejor te hubiera beneficiado un poquito más ajá este y cuando empecé TikTok empecé a subir videos y de la nada uno súper viral o así que wow ¿por qué? ¿no? entonces este le vi como que el potencial de atraer gente y hace poquito me pasó porque según yo decía ah pues trescientos mil en TikTok como que no no lo veo tan tan tangible no sé qué tanto me está ayudando a mi marca o a mi negocio o así pero ya me pasó como dos o tres veces que me reconocen en la calle y me dicen hey este me encantan tus videos de TikTok y yo tipo güey ¿qué? wow o sea me la pelo y hago unas producciones en YouTube increíbles con cámaras y equipo y editores y me conoces como el güey chistoso de tecnología en TikTok entonces para mí ahí es donde veo el impacto de la red social de la red social o sea si sirve si crea marcas si crea comunidad y audiencia y demás entonces es importante el contenido corto entrarle o sea si no han empezado aunque sea como una estrategia pero entrenles es un must o sea la verdad incluso aquellos que no les gusta TikTok lo siento mucho es lo que o sea te vas a tardar más a lo mejor si no lo haces ¿no? tengo un video en TikTok que tiene 10 millones de vistas madre santa es bastante es el video más visto que tengo en cualquier plataforma en cualquier red en cualquier nada desde que empecé todo esto o sea 10 millones en un video es un número estúpido ridículo no sé ni cómo pasó este es el video de yo en el evento de Apple con el nuevo iPhone justo cuando salió y acababa de empezar TikTok recientemente cuando fui al evento en septiembre del lanzamiento del iPhone y dije oye es la primera vez que el mundo va a ver el iPhone nuevo sí entonces antes de fue la primera vez antes de pensar en YouTube o así dije nomás lo voy a agarrar y voy a grabar un videito rápido y lo voy a trepar a TikTok a ver qué pasa y tiene 10 millones de views me encantó ese y a ver qué pasa sí porque no porque no me tardo nada o sea y lo agarré lo llegué el video es literal me lo puedes ver ahí en mi TikTok el video es nada más yo agarrando el iPhone nuevo y diciendo este es el nuevo iPhone tiene esto 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 y esto y ya y el video dura 30 segundos y súper orgánico súper al punto y en el momento y en el momento y estoy yo en el evento entonces se ve en el fondo también como que el campus de Apple y todo que está bastante padre este pero sí o sea el contenido corto llegó para quedarse tiene mucho alcance yo creo que es una manera de encontrar nuevas audiencias también y y muy internacional y muy internacional sí también que eso es lo que yo veo mucho de TikTok lo he mencionado bastante en los episodios que para mí lo que me sorprende es eso es la viralidad y no viralidad a nivel nacional o en tu ciudad es internacional o sea de pronto vas a tener gente de Argentina de Ecuador de España de donde tú quieras ¿no? entonces es lo que no sé y se me hace bien curioso que la gente que hace contenido largo o así de la vieja escuela batalla mucho para hacer el contenido corto y luego todos los nuevos TikTokers no pueden hacer largo no pueden hacer contenido largo batallan mucho o sea hay TikTokers que tienen 10 millones de followers y luego van a YouTube y sus videos tienen 500 vistas sí no les va bien en contenido largo entonces es bien curioso cómo existen los dos mundos yo creo que el futuro del creador de contenido es ser diverso o sea ser un poder hacer de todo pues es que al final o sea creo que las redes sociales son un medio para generar tu marca personal y que crees negocio de eso ¿no? y pues una red social no te lo va a dar tan fácil o sea necesitas diversificar necesitas estar en todas partes como cualquier marca comercial o industrial que hayas ahí afuera están en panorámicos están en la tele están en la radio están en redes sociales están en todas partes están en folletos están en eventos entonces es exactamente lo mismo un influencer o un creador de contenido que está creando marca personal tiene que diversificarse en diferentes medios de comunicación plataformas y lo que tú quieras ¿no? sí creo que creo que va es parte de oye y ahora sí hablando de monetización que es tema pues obviamente bastante hablado y caliente para mucha gente sabemos que para poder monetizar en YouTube los videos largos pues sí es lleva cierto tiempo hay que tener ciertas horas vistas o ¿cómo se dice? time watch este no tener ninguna penalización y charala 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 pero esa ya no la sabemos pero ¿qué onda con Shorts? YouTube Shorts acaba de empezar monetización hace dos días este funciona de una manera bien diferente que eso está lo puedo intentar explicar creo que sí me sale o sea otras plataformas como TikTok hacen creator funds donde tienen un pool de dinero ¿sabes qué? le vamos a dar 10 millones de dólares a los creadores entonces y lo reparten ¿no? ajá y anuncian eso y suena súper padre de wow vamos a darle 10 millones a los creadores pero pues es entre millones de creadores eso lo hacen en TikTok ¿no? eso lo hacen en TikTok así es como funciona TikTok su sistema de monetización entonces tú y no sé cómo funciona arbitrariamente entras en el fund y nada más es en ciertos países en México no está por ejemplo entonces en México ni siquiera puedes hacer dinero en TikTok no hay manera este en Estados Unidos tiene el creator fund y se divide entre los views de las personas que están monetizados este en TikTok entonces el del pastel grandote se divide a los creadores el problema con ese modelo de negocio es que entre más creadores hay pues le cae menos les va a caer ajá les cae menos dinero a las personas no es un modelo de negocio sustentable porque eventualmente vas a ganar menos y menos y menos y menos y el creador menos motivado menos contenido va a crear o se verá otra plataforma donde sí pueda ganar más ¿no? entonces YouTube lleva trabajando un par de años en cómo monetizar Shorts y YouTube tiene el programa en mi opinión más exitoso de monetización en el contenido largo que es el el Partner Program ¿no? pues es el sueño de todos estar en YouTube y poder monetizar sí, sí, totalmente de acuerdo es la mejor manera de monetizar redes directamente igual y puedes hacer más dinero vendiendo anuncios por fuera o algo más pero monetizar en una red social YouTube es la mejor es la que mejor paga y está muy bien optimizado ya pasó por diferentes problemas y regulaciones y leyes o sea ya ya está muy bien establecido y muy maduro entonces tú llegas a los requisitos y es bien sencillo en uno de mis videos de YouTube sale un anuncio del el de Didi que sale antes siempre o el de que tú quieras y el creador se queda el 55% de lo que pagó el anunciante por estar ahí y YouTube se queda el 45% y ya es así de sencillo este y obviamente pues es por CPM en México ronda como entre 2 a 4 dólares cada mil vistas CPM gente es costo por millar costo por millar sí las marcas pagan por mil views o sea si yo soy BMW yo no voy a pagar dinero para salir en un view de YouTube ajá o sea pagas por por paquetes por mil por cada mil personas que lo vean quiero que me vean 100 mil personas entonces compro 100 CPMs de 2 dólares cada uno me costó 2 mil dólares la promoción la promoción sí 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 este entonces ese modelo ya está muy tratado y muy exitoso en YouTube formato largo en YouTube Shorts acaban de anunciar hace un par de meses y ya se activó el Revenue Share que también es este nuevo modelo no es como TikTok que es una fuente y luego se va dividiendo y cada quien gana menos aquí sí es un partnership o sea sí es una una asociación lo invirtieron ahora es el creador se queda 45% y YouTube se queda el 55% pero hay hay muchas cosas raras ahí sucediendo porque uno es el problema de la música de la de la licenciatura de la música entonces YouTube le tiene que pagar este también a la música ajá le tiene que pagar las regalías a la música entonces está como que como funciona es van a empezar a salir anuncios en Shorts entonces tú vas a como en TikTok pero tú en YouTube Shorts vas a estar deslizando vas a ver un short un short un short un short y luego te va a salir un anuncio y luego va a salir short 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 y otro anuncio sí entonces de vez en cuando vas a ver anuncios todo el dinero que genere YouTube de esos anuncios absolutamente todo lo van a agarrar y lo van a poner en un pool y luego de ese pool del dinero generado ajá le van a pagar a los artistas a los artistas y a los creadores primero a los artistas le pagan primero a los artistas que por eso digo que está medio ambiguo porque ahí no sabes cuánto es sí exacto entonces le pagan primero a los artistas y después de lo que queda de eso dependiendo de los views que tienen a ti te dan un porcentaje de ese pool ¿no? sí o sea si yo me fue súper bien y tuve un porciento de todos los shorts de México fue bastante a mí me dan un porciento de todo el dinero que generó el sistema de monetización de shorts y de ese un porcentaje que me toca a mí YouTube se queda el 55% yo me quedo el 45% ok sí creo que sí va a estar medio tricky y como tú dices si se tardaron un buen para llegar a la monetización que hoy existen videos largos y pues que esté súper automatizado y que esté bien hecho creo que nos vamos a tardar un poquito también con George sí y va a empezar y estoy seguro que van a haber artículos en la próxima semana o así de no paga bien poquito y ta 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 porque todavía ni siquiera hay anunciantes que le entren ajá que le entren entonces también es crear confianza en el mercado para marcas grandes sí o sea anuncios en YouTube hay anuncios de Home Depot y de Mercedes y de Costco y de este Apple y de lo que quieras salen anuncios o sea ya como que se estableció muy bien pero tienen miedo de entrar a poner anuncios en Shorts entonces falta que agarrar confianza y que vaya creciendo no si lo piensas con TikTok o sea si con TikTok o sea todavía las marcas en su mayoría invierten en Instagram no en TikTok ahora hay gente con YouTube tienen que también familiarizarse exacto entonces va a ser un proceso largo pero el hecho de que ya existe es increíble sí porque lleva el contenido corto unos tres años de estar creciendo y creciendo y fuerte y fuerte y no había manera de monetizarlo hasta bueno en YouTube hasta ahorita en TikTok pues ya se había monetizado con lo del creator fund pero pero no está chido vamos un paso a la vez pues aquí ya Tec nos acaba de dar toda la explicación que se me hace muy buena y digo ya vamos poquito llegando al final de este podcast pero hay un área que me encantaría preguntarte y más porque la verdad por más que yo te conozca obviamente pues investigo y te veo también cómo has estado y veo tus canales y demás y noté una cosa muy específica que me gustó muchísimo que es tu código de ética eso es algo que no había visto en ningún creador y bueno les voy a explicar un poco como ya sabrán el influencer marketing es prácticamente este marketing que contrata influencers para promocionar una marca un servicio un producto como quieran llamarle en tu caso pues tú sí colaboras con marcas y bueno como muchos creadores que están allá afuera pero ese código de ética que se me hace muy bueno y por favor les quiero quiero invitar si tú eres una marca o un ejecutivo o lo que sea ve a verlo para que veas como yo diría que debería suceder las colaboraciones y por otro lado si eres un creador inspírense en cómo lo hace Tech porque creo que lo haces increíble y me gustaría que lo explicaras un poquito de dónde nace y cómo te ha ido con el código de ética que cool que lo mencionas a nadie le interesa ese tema a mí me interesó demasiado o sea dije wow ahí es donde hay que llegar o sea la industria tiene que llegar a que todos trabajemos bajo un código así en los últimos años que he estado creciendo y especialmente en México he visto cosas terribles detrás de las escenas sí terribles y tú lo ves todos los días en Instagram y no te das cuenta cuando tu influencer favorito entra a una panadería y dice ay qué rico pan me encanta venir aquí le pagaron como 30 mil pesos para ir a hacer eso y tú no sabes y eso es un problema es un problema que no lo estás este uno tipo divulgando que es una promoción pagada no sé si es ilegal en México o no no es ilegal ese es el problema pero ya es ilegal en otros países es ilegal en Estados Unidos eso estoy seguro bajo la FTC también falta mucho que se actualicen las regulaciones de México pero parte y lo puse ahí en el código ética la FTC en Estados Unidos ya tiene una sección de influencers con ciertas reglas de divulgación y de cuando haces promoción de otras marcas y demás entonces para mí yo veía eso y digo qué injusto que la raza no sepa cuando algo está pagado y algo no entonces he hecho varios videos y he tratado de empujar esta noción hacia adelante igual a los creadores no les gusta que yo esté como que diciendo todo esto pero para allá vamos pero para allá vamos y prefiero estar del lado correcto de la historia a tratar de sordiarme y hacer lana así medio raro no está chido es mejor que todos sepan entonces después de ver esas prácticas de otras personas y después de que me pasó a mí varias veces donde una empresa tuve varios casos donde una empresa me mandó un producto me mandó unos audífonos por ejemplo y me dijeron queremos que hagas un review y yo pues ok pues mándamelo y me llegan los audífonos y los checo y no me gustaron estaban feos los audífonos entonces les dije oye desafortunadamente no voy a hacer el video porque no se me hicieron padres los audífonos y me dijeron no si haz el video este te damos 5 mil dólares ok y yo te digo ah bueno entonces es un video promocional si quieres saco un anuncio de oye están estos audífonos de esta marca este anuncio está presentado por esta marca si les interesa aquí está la liga y ya pero yo no voy a dar mi opinión eso es un como un anuncio como ves en la tele ¿no? exacto y luego me dijeron no es que queremos que lo hagas orgánico y que digan que están padres y no puedes decir que es anuncio no es que es sucio y yo y yo ahí es como que ajá es un código de ética y ahí yo ya me siento sucio ahí es tipo de que wey no voy a decir que estos audífonos están chidos porque la raza confía en mí si yo digo o sea deja tú la lana si yo digo estos audífonos están chidos pero en realidad yo pienso que están chafos alguien de mi audiencia los va a comprar y no le van a gustar y va a ser de que wey me lo recomendó Tex Santos este que pedo no me gustaron los audífonos y eso me devalúa mi marca y me afecta mucho a mí en mi branding o sea al final pierdes lo más difícil de construir y lo más valioso de ti que es la confianza de tus seguidores y más específicamente en mi nicho que doy recomendaciones de compra de cosas caras o sea si vas a comprar una laptop un teléfono o algo o sea yo no te puedo mentir y decir que algo está chido cuando no y luego aparte que me paguen por él está súper mal entonces obviamente no hice esa colaboración los mandé a la y y me ha pasado en varios casos también con otras empresas que me dicen de que oye no digas que es promocionado y no y llegó al punto donde estaba teniendo estas experiencias detrás de las escenas de colaboraciones que a mí se me hacían terribles donde dije a ver tengo que hacer algo al respecto entonces hace como seis meses no me acuerdo hace cuánto fue no fue hace tanto este creé el código de ética hice un código de ética Tex Santos saqué un video así formal yo serio a la cámara de a ver esto está mal de las empresas esto no está chido necesito que uno las empresas hagan las cosas bien dos la gente que está viendo el contenido esté consciente de lo que está sucediendo y que tengan cuidado con lo que ven en internet y tres para pues tener todos una mejor este relación con esto que todos estamos felices que todos ganemos que sí o sea la marca gana la audiencia gana el creador gana todos ganamos entonces es parte de construir una industria que pues es poco a poco todas las industrias se crearon en pasos en puntos y bueno ahorita estamos yo creo que en ese momento de desarrollo del ecosistema del creador o del creator's economy como le dicen también entonces pues vamos un paso a la vez y justo te digo lo que me gustó mucho es eso o sea que creo que vas un paso adelante de decir a ver gente esto o sea si no se hace bien pudiéramos estar hablando de publicidad engañosa o sea de marketing engañoso y eso es muy malo y en otros países ya es penado ya hay multas ya hay de todo porque pues al final el usuario le va a creer al creador y si el creador no declara que le pagaron por eso pues de alguna manera no le das la oportunidad al usuario de decidir si va a creer o no en esa publicidad claro y hay una manera tan padre y tan orgánica de hacer anuncios que no necesitas hacer esas prácticas mañosas y raras o sea yo normalmente con los anuncios que salen en el canal de TechSantos o que me contratan historias en Instagram o en otras cosas primero aseguro que sean marcas que me gustan productos confiables y todo para algo que yo pueda realmente recomendar o sea nunca voy a llegar a decir y me han llegado correos de más que nada igual y porque estoy en tecnología pero de cosas de cripto probablemente tipo de que hey promocionaron esta criptomoneda y me ofrecen de que 10 mil dólares 20 mil dólares de oye haz este video y yo pues mucha lana pero no puedo promocionar una criptomoneda que va a estafar a mi gente porque pierdo la audiencia de pierdo la confianza de mi audiencia este entonces después de ver esto hace un poquito más hace como 8 meses decidí hacer algo al respeto entonces ya empecé con lo del lo del código de ética empecé a buscar en línea no hay muchos pero encontré un creador en Estados Unidos que tiene un código de ética ok se llama este mister michael fisher se llama ok lo tengo también yo en mi código de ética mero abajo lo puse de que como referencia eso está súper bien ajá y encontré otro también creo que en Europa y agarré las leyes de la FTC de Estados Unidos entonces me basé como que en esos tres documentos y creé yo mi propio código de ética de TechSantos donde dice este exactamente los diferentes plataformas como divulgo cuando algo está patrocinado este donde tengo contenido promocionado ejemplos este también si tengo inversiones en empresas o sea está todo ahí desarrollado vayan a a verlo a verlo está en mi página en techsantos.com sí ajá justo iba a decir eso también donde encontrarlo porque sí creo que es muy bueno y le resuelve muchos problemas a mucha gente o sea en el proceso y ahora se lo mando a las marcas o sea cuando voy a hacer una colaboración les digo ok este si me gustó si quiero hacer la colaboración este es mi código de ética para trabajar ¿qué significa eso? si vas a poner un anuncio en youtube yo voy a decir verbalmente esta sección está patrocinada por tal empresa si la empresa no está de acuerdo que yo diga eso no se hace la colaboración porque ese es mi código de ética puede cambiar y cada quien puede escribir su propio código de ética o lo que sea en instagram en los posts le pongo siempre hashtag ad o sea si tú ves el hashtag ad es que está promocionado no me acuerdo de todos los demás pero ahí están todos escritos sí la verdad lo leí todo o sea dije yo está muy bueno o sea esto tiene que ser replicado ni siquiera por los creadores yo creo que el mismo sistema de México o otros países en Latinoamérica también lo deberían replicar o sea tienen que comenzar a hacer que esto funcione para todos tanto para la audiencia como para la marca como el creador decía o sea al final es beneficio para todos y me sorprende que siento que soy el único que habla de esto entonces gracias por preguntarme yo también hablo de estas cosas creo que es algo que me preocupa genuinamente créeme me topo con cada historia que dices esto se pudo haber editado o sea no 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 está bien es como el caso que pasó hace poquito el año pasado hace dos años ya creo lo de la política por ejemplo que se metieron también con con creadores y ahí le entras en temas de uno el creador él tenía la decisión de decir si le doy no le doy a lo mejor si hubiera pensado un poquito más en oye esto es también publicidad no estoy creyendo yo en esto pues a lo mejor se pudo haber evitado que muchos fueron linchados y demás y luego por otra parte tienes también al mismo político e incluso ejecutivos y gente que fue afectada que estuvieron estresados que no saben qué hacer y la misma audiencia que muchos a lo mejor dijeron ok este creador lo dice y como este creador lo dice lo voy a hacer y pues no sé se me hace muy lamentable creo que sí se tienen que poner las reglas estoy completamente de acuerdo claras y si no es ilegal ahorita va a ser ilegal pronto o sea no no creo que es algo que sea y si no hazlo de una manera egoísta o sea y que ni siquiera sea porque quieres ganar más no sé pero lo puedes ver de manera egoísta te está afectando a tu marca te está afectando a tu canal que te puede pasar a ti o sea entonces tampoco es así como que ah soy yo bueno porque hago las cosas bien con marcas también hay yo lo aplaudo mucho pero no pero sí o sea pero no es que quiero decir que también hay algo egoísta estoy protegiendo mi marca o sea tampoco es nada más así como que soy bueno por ser bueno también es para que me ayude a mí mismo o sea crear un código de ética creo que es importante para todos para todos sí totalmente bueno pues creo que ya estamos llegando al final pero tengo dos preguntas más que hacerte una viendo hacia atrás ¿de qué te sientes orgulloso? me siento orgulloso de haber logrado varios sueños este cosas que pensé que nunca habían a pasar como ir a un evento de Apple el evento de Apple oiga no les dije pero justo ahorita cuando yo conocí a Teca hace tres años tres años y tantito les cuento no se me olvida que me dijo es que yo quiero ir a un evento de Apple o sea yo ese es mi sueño yo tengo que ir algún día y no sé qué y yo me acuerdo que tendrías yo creo si no mal recuerdo tendrías como 60 mil en YouTube en YouTube o sea y ahorita estás en aquí lo tengo contado no me acuerdo un poquito más de medio millón ya estás enorme sí o sea no manches pero bueno tienes más de un millón en todas las plataformas entonces está cañón y justo hace poco bueno no hace poco ya hace tiempo que vi que fuiste al evento yo dije ya la hizo sí sí fue un momento muy chido en el mundo de tecnología obviamente utilizo cosas de Samsung y cosas de LG y cosas de muchas marcas pero soy muy fan de Apple o sea me gusta mucho la marca pues tengo Apple Watch y tengo mi iPhone como que es el ecosistema en el que más que más te ha gustado que más me gusta y que más he creado contenido alrededor de Apple porque es el que más me gusta claro este a pesar de también ver drones y cámaras y teles y otras cosas pero Apple era como que el sueño y los eventos de Apple los llevo viendo desde que estoy chiquito o sea desde el evento del primer iPhone yo me saltaba a clases para ver los eventos en línea entonces los veía con un amigo los dos éramos súper nerdos y veíamos los eventos y veíamos a Steve Jobs presentando las cosas nuevas así todo y me encantaba o sea era fan 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 entonces este siempre era como que uno de mis sueños ir a uno de estos eventos y cuando me hablaron así de oye estás invitado al evento el primero que fui fue WWDC 2022 que fue pues el año pasado el año pasado en junio y cuando recibí esa llamada fue tipo yo así tranquilo de sí yo así tranquilo de ah este que padre y colgué y fue tipo ah o sea fue un momento muy muy chido y la verdad he tenido oportunidad ya también no nada más de Apple de ir a eventos de Samsung me invitaron a Nueva York al Galaxy Unpact que es su evento más importante del año y también los eventos de Samsung impresionantes o sea demasiado padres y conocer a la gente y conocer a los ingenieros que están ahí de los pocos humanos que ha ido a esos eventos yo creo y ya he ido a lanzamientos fui a un lanzamiento de Sonos también en California y fui a ahora me invitaron hace poquito a ay wey se me fue en Europa a Suecia a Estocolmo fui a ver el lanzamiento de un carro eléctrico de Volvo este que estuvo muy padre también esa entonces digo sí como que Apple era el sueño pero ya que empecé a ir a estos otros eventos fue tipo wow que ya estoy aquí en todo o sea antes yo veía las noticias de tecnología yo decía se anunció el nuevo Samsung Galaxy S20 y veía fotos del evento y ay que padre que se anunció y ahora estoy yo ahí parado en el evento tomando las fotos entonces está bien padre como que llegar a a ese a ese punto de ser pues aceptado como periodista de tecnología como comunicólogo experto comunicador de más bien creo que sería la palabra comunicador no sé qué es pero sí sí está padre y nada más una historia rapidito la primera vez que fui a Las Vegas a CES es un evento se llama el Consumer Electronic Show yo fui yo me pagué mi propio boleto y fui este ahora en estos años ya marcas me han empezado a invitar que eso está padre pero el primer año que fui hice fila para un evento de Sony porque iban a anunciar cosas nuevas y estaba ahí en Las Vegas y entré me dieron como que una credencial de de social media influencer ok que era como que el primer año que aceptaban a esa esa categoría esa categoría sí porque hay prensa que los dejan pasar a estos eventos y pues yo apliqué y me aceptaron y fui y llegué tres horas antes hice fila fui los primeros en entrar al auditorio y estaba en la primera fila cuando empezaron anunciaron creo que el Playstation 5 y anunciaron un carro y otras cosas y estaba yo con mi iPhone así grabando y al lado de mí estaba un güey con una cámara así que decía CNN con la cosa así tipo y otro güey con el audio y otro y yo nada más así con mi teléfono y dije este es el perfecto ejemplo de los nuevos medios y de los este medios tradicionales ajá de los medios tradicionales fue algo como que un shock cultural bastante divertido hubiera estado bien padre que alguien grabara desde otro punto ¿no? sí opción 1 opción 2 y seguramente estos vatos estaban diciendo ¿quién es este niño aquí con sí con su celular de hecho tenía una cámara pero una cámara chiquita con su camarita y este sí 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 pero está yo creo que eso es de lo que más estoy orgulloso de poder llegar a a ese punto neta que fregón o sea que que ya llegaste a eso y que lo cuentas y que digo pues falta muchísimo más por seguir viendo y experimentando y conocer esperemos que sí a ver para que se me bloqueó esto y te tengo una última pregunta échamela sí ya se me cerró todo bueno también estoy súper orgulloso de poder dedicarme a esto que es el otro sueño que tenía o sea de poder tener un ingreso suficientemente sustentable para poder pagar mi vida entonces ya que llegué a ese punto ya es tipo que también felicidades porque te casaste hace poco sí entonces también qué fregón que estás como que acomodando esos momentos en tu vida y que lo estás viviendo y no pues qué fregón algo que me ha faltado preguntarte algún consejo una última cosa que quisieras que la gente que nos está escuchando que en lo general pues son personas interesadas en esta onda en este ecosistema de influencias de esta industria que quisieras que decirles no sé ya dijiste muchas cosas ya hablé mucho no específicamente a creadores de contenido o nomás a gente interesada tú elige ok yo creo que si si quieren empezar a hacer contenido creo que es un trabajo muy bonito hay todavía mucho espacio hay gente que dice no ya es muy tarde no ya pasó este yo cuando empecé youtube a mí me dijeron que era muy tarde o sea empezar youtube en el 2017 ya cuando wherever tomorrow tenía 10 millones de seguidores yo creo que ya ya estaba dejando de crear contenido sí o sea ya había youtubers mexicanos con millones y millones ya se había creado o sea los youtubers empezaron en el 2011 2012 o sea yo yo en el 2018 voy a empezar un canal de tecnología era tipo este ya había canales de tecnología también o sea yo yo entré tarde al mercado hubo varias personas con las que hablé que me dijeron de que no youtube ya no pega o sea ya youtube 2018 youtube no hombre youtube es el papá de todas las redes sociales punto y luego salió tiktok y no sabes en tres años igual y sale otra cosa entonces pues mejor empieza ahorita y ya en vez de estar esperando diciendo que es muy tarde o todo es un trabajo muy bonito y no lo mencioné pero los primeros dos años que yo subí videos a tech santos tenía un trabajo de tiempo completo aparte es cierto o sea trabajaba de 8 y media de la mañana a 6 y media de la tarde en una oficina corporativa y en las noches y los fines de semana hacía mis videos de tech santos y los subía así estuve dos años este o sea nada más haciéndolo en mi tiempo extra y así llegó el punto donde ya me pude este dedicar a esto entonces si quieres se puede este el no hay tiempo no existe nada más haces tiempo simplemente desenfocarse y hacerlo pues ahí está gente como te encontramos en las redes sociales tech santos en todos lados en todos lados t-e-c-h santos mucha gente dice tech santos pero es tech porque es un anglicismo de technology de tecnología en inglés pero tech santos tech santos entonces pueden encontrar a tech o a Adrián como tech santos en absolutamente todas las redes sociales a mí bueno pues como Marcia ya la sé en todas las redes sociales y social trenders igual en todas las redes sociales y en Spotify y en todas partes y pues de verdad muchas gracias por estar aquí hoy encantado gracias por la invitación no de verdad y no me voy sin antes recordarles de nuevo sobre InPager para que vayan y chequen la plataforma que está ayudando de hecho a profesionalizar esta hermosa industria que a mí en lo personal me fascina y pues entrenle que está muy padre gente así que pues nos vemos el siguiente martes con muchísima más información y más historias y más consejos con más creadores aquí en social trenders así que nos vemos bye bye InPager el futuro del influencer marketing InPager